Su amigo no había podido grabar porque estaba un poquito enfermo de la garganta pero nuevamente aquí estoy con ustedes trayéndoles un poco de alegría con sus chistes Ahora les voy a contar un chiste Llega un borracho Alcohólicos anónimos Y le preguntan ¿Vino solo? Dice no, con hielito por favor